Música Ahora vamos a ver del tema 2-3 en caso de que haya establecido permanente como se calcula ese rendimiento que se obtiene entonces os he puesto aquí varios supuestos y en el primero de ellos pone que Don RT, deportista profesional de lanzamiento de martillo tiene su residencia habitual en Suecia desde hace 5 años aunque mantiene su nacionalidad española por razones sentimentales ¿esto puede ser así? hay doble nacionalidad ¿no? no sé si con Suecia habrá convenio pero hay con otros países que sí es titular en Suiza de un gimnasio multidisciplinar que en España tiene una sucursal en Marbella a lo largo del presente ejercicio económico coincidente con el año natural este establecimiento ha obtenido unos ingresos de 106.000 euros y por los que se han satisfecho 33.000 euros por gastos necesarios os pongo ahí personal empleado suministros, alquiler del local así como 9.000 euros por amortización del mobiliario afecto a la actividad y los pagos a cuenta en 2016 ascienden a 19.000 euros ¿vale? y te dice esta sucursal en Española obtiene sus rentas mediante estimación directa ¿vale? entonces lo primero que tenemos que plantearnos es ¿hay establecido permanente? sí por lo que vimos el otro día ¿no? tiene un gimnasio que es en un local y se desarrolla una actividad está claro que ahí hay un establecido permanente en este caso en Marbella lo que tenemos que ver ahora es cómo lo calculamos ¿os acordáis cómo se calcula ahora? es imponible claro os he puesto primero no residente con establecido permanente porque tiene un gimnasio tributa en España por la ley del impuesto a la renta no residentes con EP o establecido permanente la base ponemos ¿cuántos ingresos obtiene en España? 106.000 euros ¿no? y luego os pongo ahí 33.000 euros todos los gastos que os he puesto son necesarios en principio sí ¿no? el de personal el del alquiler todo eso son gastos necesarios entonces son 33.000 euros de gastos y luego y mi pregunta es ¿y con los 9.000 que os he puesto ahí? ¿qué pasa con los 9.000? eso no se saca bajo la manga los he cogido a algún lado de la amortización ¿yo puedo amortizar? en IS dijeron que sí se puede amortizar pues en la ley de impuestos a la renta de los residentes lo mismo además es igual que el IS acordaros que se remita el IS entonces 9.000 euros mi base imponible realmente es de 64.000 euros ¿lo veis? ¿lo veis todo? ahora sobre eso no sé si os habéis extraído la tablita que os coloque con los tipos de gravamen sacárosla porque vais a ver por qué aplico ahí el 25% la tenéis colgada en el acceso identificado tipo general claro tipo general de 25% ¿vale? si veis la tabla que os he colgado veis que es del tipo de gravamen es el 25% el tipo general y entonces la cuota son 16.000 euros pero tengo que restarle los pagos a cuenta estos pagos a cuenta son pagos fraccionados que yo he ido haciendo durante el año acordaros que son tres pagos fraccionados ¿vale? y me sale una deuda tributaria de 3.000 euros eso lo voy a solicitar la devolución o se lo tengo que pagar a Montoro nosotros solicitamos la devolución de esos 3.000 euros ¿vale? sencillo ¿no? si sabéis aplicar si sabéis calcular las imponibles sabéis calcular qué tipo hay que aplicar lo demás es bastante sencillo van a estar entidad no residente que opera mediante estableciendo permanente en España ha obtenido en este ejercicio 90.000 euros de ingresos íntegros esto entre estos ingresos han sido contabilizados han sido contabilizados 24.000 euros procedentes de la entrega de un encargo no obstante el cobro de la cantidad por esta entrega no ha tenido lugar hasta el 10 de abril de 2017 ojito con eso dice que también que van a estar sufre retenciones ingresos a cuenta a lo largo del año 2016 por un total de 15.000 euros lo gasto de dirección administración general del local de Barcelona recogidos en los estados contables del establecimiento ojo con eso y de los que se deja constancia la memoria informativa presentada en su momento junto con la declaración fiscal ascienden a 12.000 euros además el establecimiento de Barnastar en Barcelona tiene durante el año 2017 los siguientes gastos dotación de la amortización del inmovilizado 5.000 euros provisión de responsabilidades derivada de un litigio en curso 2.200 gastos de servicios operación mercantil con cliente en San Marino 1.000 euros sanción administrativa 800 y por último debe apuntarse en la base imponible de la liquidación del establecimiento de Barcelona por el año 2008 fue negativa de 5.000 euros y te dice calcular la cuantía a pagar ante la administración fiscal española no sé si os acordáis del impuesto sobre sociedades eso está ya muy lejos o no os acordáis de los ajustes que hacíamos ajustes positivos y ajustes negativos entonces aquí vamos a hacer lo mismo vale vamos a verlo poco a poco y vamos a ver lo que sale a ver los ingresos está claro 90.000 euros eso lo tenéis claro si veis en el en el en el en el en el enunciado os pongo que el cobro de esta cantidad ha tenido lugar en 2017 eso tiene algo que ver cuando se venga cuando yo presto ese servicio o vendo ese bien o pongo a disposición del cliente ese bien vale luego tenemos 5.000 euros de gastos hemos dicho hemos dicho que los 5.000 gastos 5.000 de amortización eso se puede hemos dicho que sí luego 2.200 de provisión por responsabilidades también luego hemos dicho los 1.000 euros de San Marino ¿no? vale y los 800 que no está de acuerdo nuestro compañero la sanción eso lo pongo en contabilidad ojo eso es lo que ha hecho el contable otra cosa es lo que hace el asesor fiscal esto de aquí esto de aquí es lo que ha hecho el contable nosotros luego hacemos lo de abajo pero el contable ha hecho esto lo que nosotros tenemos que decir al contable si eso si eso es deducible o no vale no sé si me estoy explicando entonces el resultado contable nos dice que son los 90.000 menos los 9.000 80.000 esto es lo que nos da el resultado el contable nos dice mira esta sucursal ha tenido un resultado contable de 80.000 euros vale hasta ahí todos bien alguna duda por ahora ahora vienen los ajustes vale vienen los ajustes porque pongo aquí 12.000 euros ¿os acordáis lo que vimos el otro día en clase en la pasada clase yo os dije que la parte de gastos de administración que tuviera la matriz y que tuvieran que ver con la sucursal siempre que se demostra que eso era así efectivamente se podrían deducir ¿os acordáis de eso? pero eso lo pondrá el contable aquí no porque son gastos a nombre de quien están de la matriz o de la sucursal en principio de la matriz vale entonces nosotros lo que hacemos ahora es hacer aquí un ajuste negativo ¿por qué? porque es más gasto que yo tengo deducible ¿eso lo veis? ¿lo veis todos eso? por favor si alguien no ve eso que me lo diga porque aquí está el kit de la cuestión cuando hay que hacer ajuste positivo o ajuste negativo ¿alguien se ha perdido con eso? ¿nadie? luego he puesto aquí 1.000 euros de gasto no deducible ¿por qué los gastos de servicio de operación mercantil con cliente de San Marino no es deducible? muy bien ajuste positivo ¿qué decía en la ley del impuesto sobre sociedades? que todas aquellas cosas que tuvieran que ver con paraísos fiscales los ingresos por supuesto sí que tenía en cuenta pero los gastos no eran deducibles a no ser que se demostraran pero vamos para demostrar eso ya me contaréis vosotros ¿la producción de fondos ¿la producción de ingresa? estos 1.000 euros no son deducibles porque tienen que ver con un paraíso fiscal entonces hacemos un ajuste positivo ¿por qué? porque es un gasto que no nos podemos deducir entonces esto no es comentar la base imponida resulta contable en 1.000 euros más ¿lo veis? todos eso ¿y la sanción? porque he puesto la sanción que es también gasto no deducible ¿os acordáis en el IES que decían las sanciones no son deducibles si los intereses te demoran? muy bien además eso acaba de salir hace un mes ha sacado un informe de la agencia tributaria yo no puedo hacer una provisión por un litigio por un futuro litigio si yo sé que tengo un litigio el cual voy a perder no puedo provisionar en contabilidad no te permite hacer provisiones la ley de impuestos de sociedad sí que te lo permite y la contabilidad también de hecho la contabilidad te dice que tú tienes que hacer provisiones cuando sepas que dentro de un futuro probablemente tuvieras que dar pero en la lista también te dejan hacer provisiones de un litigio precisamente hay un punto que te dice que el litigio sí que vale no, nada más de verdad base imponible serían serían 70.800 ¿no? luego bases imponibles imponibles negativas 5.000 euros ¿eso lo puedo hacer? acordaros que habían 18 años ¿no? ahora la ley lo han cambiado y han dejado más o menos para siempre pero quedaros vosotros con que sí que lo puedo hacer ¿vale? las sucursales sí que se pueden sí que pueden aplicar las bases imponibles negativas de otros años lo que yo no podía hacer era aplicar bases imponibles negativas que saliera una sucursal con otra distinta ¿lo veis eso? ¿todos? ¿qué tipo de grámen aplicamos? el general el del 25% ¿lo veis eso? cuando disteis IIS hace unos meses ¿con qué tipo de grámen lo visteis? ¿el 25 o el 28? es que en 2015 era el 28 2016 el 25 realmente yo os estoy aplicando ya lo que se aplica en 2016 que es el 25% ¿vale? ya pero el IRNR en principio acordaros que si va por debengos se presenta cada trimestre el este sí que es cierto que ahora si presentamos el IIS de una instalación permanente sería el 28% pero yo ya os aplico ya el nuevo ¿vale? ¿cuota íntegra? serían 16.200 no dará esto dará otra cosa porque si hay que si esto daba otro resultado pues no dará luego también teníamos unos pagos a cuenta de 15.000 euros ¿vale? y por último la deuda tributaria saldría 1.200 euros a pagar ¿vale? ¿no? ¿vale? esos 1.200 euros no sé si me lo han explicado ¿cómo los puedo pagar? si nos sobran si nos sobran clases me gustaría que luego hubiéramos un modelo de IIS por lo menos que supierais que es más o menos ¿vale? ¿qué opciones tengo yo para pagar eso? ¿cómo lo puedo pagar? administración bancaria los primeros 20 días acordad que siempre se puede domiciliar durante los primeros 20 días ¿qué otra opción también tengo? ¿puedo pedir un NRC que se suele llamar NRC? ¿puedo ir yo con el dinero a la agencia tributaria y pagar? no se puede ¿vale? tengo realmente tres opciones lo que os he comentado lo domicilio mediante NRC o fracciono pido el aplazamiento o fraccionamiento ¿vale? que lo tengáis en cuenta no lo pregunto pero que por lo menos lo sepáis ¿vale? para que lo veáis lo más práctico posible a compensar hombre si tienes lo de la cuenta corriente tributaria hombre si te debe a ti eso es en IVA si es aquí solicitas la devolución no te queda otra en IVA sí que puedes bueno los tres primeros te deberían a compensar y luego ya la última tú decís lo que quieras ¿vale? es distinto ¿alguna duda con esto? vale el punto número 3 tenemos a la sociedad mercantil Tropilsa constituida según la legislación de Guinea Conacri y desarrolla en la actualidad operaciones de diversa índole por todo el mundo de rentabilidad de capital las delegaciones y actividades de dicha sociedad en España son las siguientes todavía no hemos visto convenios de olipos pero con Guinea Conacri hay convenio de oliposición ahí CDI no crees con Guinea Conacri cuidado que hay tres Guinea está Guinea Ecuatorial Guinea Conacri y Guinea Visado con Guinea Ecuatorial sí que hay con Guinea Conacri no hay con Guinea Conacri no hay compróbalo de hecho es que tengo un cliente en Guinea Conacri y no hay convenio de oliposición ni se le espera veremos vamos a comprobarlo de verdad tenemos a Tropilsa nos lo voy a enseñar tiene una explotación forestal en Elche el beneficio neto de dicha explotación forestal es de 80.000 euros la explotación forestal tiene sin justificar 7.000 euros que figuran en la contabilidad como gastos diversos ojo la retención que ha sufrido esta empresa durante el año 2016 ha sido de 12.500 euros esto de gastos diversos que puede ser que se os ocurre que puede ser representación legal pues eso sí que puede ser deducible esto es que me haya ido yo con mi mujer y mis hijos a un restaurante durante todos los fines de semana pero no me he ido a uno del bar me he ido todos los días al No Manoli o al que se os ocurra vosotros aquí del Che hombre meterlos si que los metes otra cosa es que sean deducibles y si los metes ¿cuál es que no los diga? oye es que los metes no los metes pero no hombre si lo has pagado por los bancos tienes que meterlo en la contabilidad si o si otra cosa no te queda a caja y se lo ha pagado con la tarjeta bancaria beneficio 80.000 euros no os digo nada pero entendéis que una explotación forestal es un establecimiento permanente a ver que estáis más despistados la hoja me la dan luego hijo mío déjatela ahí ahora luego me lo das no te preocupes pensáis que una explotación forestal es establecimiento permanente sí o no decía que era establecimiento permanente claramente entonces ya sabemos que tributa como establecimiento permanente beneficios 80.000 euros luego veis que algún ajuste de 7.000 euros ¿por qué? porque si yo os digo que son gastos diversos eso es claro que no es deducible en el IES ¿vale? entonces ajuste positivo por 7.000 euros ¿vale? y así aumentamos la base imponible ¿lo veis todos lo que he hecho aquí? ¿a quién se ha perdido con esto? no tipo de gravamen del 25% cuota íntegra serían 21.750 euros pagos a cuenta los que ya os he comentado que habíamos hecho 12.500 entonces la deuda tributaria 9.250 euros a pagar ¿vale? esto era sencillo también tenemos que la entidad tiene abierta una oficina de representación en Barcelona la actividad que desarrolla esta oficina le ha supuesto unos rendimientos íntegros de 40.000 euros la oficina realiza una transferencia de 14.000 euros a Guinea Conagri como dividendos los gastos generales de Tropilsa en esta oficina han ascendido a 9.000 euros en concepto de administración y dirección la cifra de negocios en España a través de esta oficina es el 9% del volumen total de la entidad ya veremos por qué he puesto eso y la oficina ingresa en Hacienda en concepto de retenciones y pagos fraccionados la cantidad de 10.400 durante este ejercicio ¿vale? vamos a verlo ingresos 40.000 euros ¿no? resultado contable de los 40.000 que hemos dicho ajustes menos 9.000 ¿por qué he puesto ese ajuste? lo que os he contado antes si yo os digo que 9.000 euros son en concepto de administración y dirección y yo os decía que eso tenía que estar justificado de alguna manera por el volumen de ingresos por ejemplo una de ellas entonces por eso os he puesto luego esta coletilla aquí de la cifra de negocios en España a través de esta oficina es del 9% porque nosotros podemos imputar los gastos de la casa matriz a las sucursales una de las maneras es mediante el volumen de negocios ¿lo veis? por eso justo el 9% por 9.000 ¿veis todo lo que he hecho? ¿alguien se ha perdido con eso? ¿lo tenéis todos claro? entonces cojo y hago un ajuste de 9.000 euros negativo porque lo que estoy haciendo es metiéndome más gasto que es deducible para mí el tipo perdón la base imponible entonces serían 31.000 euros no tengo base imponible negativa porque no os he dicho nada entonces no la aplico y aplico el tipo general del 25% la cuota sería 7.750 los pagos a cuenta son los de 1.400 que os he comentado y la devolución de 2.650 hasta aquí fácil esto no era muy complicado el problema viene aquí ¿por qué he puesto esto? ¿a quién se le ocurre porque he puesto imposición complementaria 14.000 euros al 19% por el dividendo efectivamente por el dividendo pero esto siempre va a ser así el cramen complementario ese ¿cuándo no se aplicaba? ¿cuándo qué? cuando no hay a ver cuando no hay convenio de la imposición aplicamos imposición complementaria ¿vale? si hay convenio o es de un estado miembro de la Unión Europea claramente no podemos aplicar este cramen complementario apuntaroslo ahí porque no lo digo pero es importante cuando no hay convenio de la imposición claro el convenio lo que te exigía uno de los requisitos es que hubiera efectivo intercambio de información pero vamos en principio todos los convenios cuando lo veamos vais a ver que hay una cláusula que dice que hay intercambio luego que sea efectivo o no ya veremos pero en principio esta es la cláusula ¿vale? de todas formas eso lo tenéis en el tema está puesto en el tema teórico está puesto lo del cramen complementario cuando se aplique y cuando no luego también Tropilsa tiene abierto una sucursal en Valencia la sucursal se dedica a realizar estudios de mercado para comercializar los productos de Tropilsa la sucursal valenciana enajena unos ordenadores el precio de transmisión fue de 30.000 euros y la ganancia patrimonial ascendió a 5.000 por multas y sanciones diversas ha satisfecho a lo largo del periodo un total de 900 euros ¿lo veis? ¿qué hacemos con esto? antes de enseñaros el resultado resultado contable 5.000 euros menos los 900 que habrá puesto el contable de la sanción nos sale 4.100 de resultado contable acordaros que las sanciones no son deducibles por lo que hacemos un ajuste positivo de 900 luego las imponibles son 5.000 el tipo el 25% y la cuota íntegra 1250 ¿alguna duda con esto? este era muy sencillo ¿no? una cuestión este resultado de aquí lo veremos luego pero este resultado de aquí ¿qué pasa con él? ¿se queda aquí en España o la matriz lo tiene que integrar en su asia imponible en su país de origen? ¿qué pensáis? si se queda aquí se queda así y si no hay que cascar el 19% no, pero imagínate acordaros que la matriz y la sucursal son la misma personalidad jurídica tienen la misma personalidad jurídica en principio lo que te dice la normativa igual que lo que te dice la LIS por ejemplo es que una sociedad por todas las rentas que contenga en el mundo tiene que tributar en España por esas rentas ¿os acordáis de eso? pues si una empresa que está en Guinea-Conacrio tiene unos rendimientos en España ¿vale? en principio tendrá que integrar en su base imponible de Sul y ese de allí de Guinea ese resultado es decir estos 4100 y allí ya se verá si se puede deducir la sanción o no pero en principio se tiene que meter esto ¿lo veis? lo que vimos el otro día en clase lo que ahora lo vemos en manera numérica más o menos luego en el convenio lo veremos de todas formas pero creo que empecéis a relacionar un poco las cosas ¿vale? bueno luego también tenemos que Tropilsa desplaza el 20 de marzo de 2016 un equipo de técnicos a Salamanca para realizar la instalación y montaje de una maquinaria en una empresa de la localidad el 10 de septiembre de 2016 subcontrata a CESFILA empresa del sector para que finaliza la instalación y montaje de la maquinaria ¿eso qué es? pero lo que se está preguntando ahí es ¿hay EP o no hay EP? básicamente ¿qué pensáis? pues el compañero dice que no Jorge también dice que no todos que no os quito con eso porque la ley de IRNR dice solamente 6 meses pero que se entiende por los 6 meses porque yo puedo hacer la jugada de subcontratar con otra persona y hay una consulta de edición general de tributos que dice que efectivamente si tú subcontratas esos trabajos también se entienden en cuenta dentro de ese periodo ¿vale? hombre del 10 de marzo y el 10 de septiembre ¿cuánto hay? falta 10 días falta 10 días pero luego la subcontratación se supone que va a tardar más no os lo digo pero medio supone porque os digo para que finalice la instalación ya os estoy diciendo que va a tardar mucho más ahora el examen lo dejaré claro pero aquí os lo pongo así para que vosotros penséis a ver qué pensáis luego os digo Tropilsa ha obtenido de una cuenta abierta en el PVA unos intereses bancarios por valor de 6.500 euros os digo ahí si el pago se hace a cualquiera de los establecimientos permanentes es decir a todos los establecimientos permanentes que hemos visto si esas cuentas se lo dan a esos establecimientos te dice que no esento y como tributan los 6.500 por el 25% ¿lo veis? también queda la posibilidad que se lo pague directamente a la casa matriz que se lo pague directamente a Guinea Conacri ¿no? en cuyo caso ¿cuánto tributaría? 19 ¿está dentro de la Unión Europea? Guinea Conacri sacaros los tipos de gravamen a ver qué pone sacaros los tipos ¿cuánto sería? sería rentas sin mediación de establecimientos permanentes porque directamente le paga la matriz ¿no? ¿cuánto sería? 24% mi segunda cuestión ¿estarían exentos si son sin establecimiento permanente? ¿estarían exentos? ¿por qué estarían exentos? porque si no realiza el pago de la sucursal de los dos territorios ¿qué os exigían para los intereses? para que estuvieran exentos ¿qué os exigía? la ley ¿se acordáis? ¿alguien tiene la ley aquí? ¿sí? vale os dice el artículo 14 de la ley del impuesto de la renta a los residentes artículo 14 punto c los intereses y demás rendimientos obtenidos por la cesión de capitales a terceros propios a que se refiere al artículo 26 artículo 25 punto 2 de la ley de IRPF y os dice hay un montón de rollos más así como las ganancias patrimoniales derivadas de bienes un vuelo obtenidos inmediación de establecimiento permanente ¿esto es inmediación de establecimiento permanente? si se lo está pagando directamente a la casa matriz si BVA le paga directamente a Tropilsa pero Tropilsa Guinea Conagri y no a los establecimientos permanentes en principio es sin establecimiento ¿entendéis todos igual que yo? vale entonces ya se está cumpliendo el requisito primero por residentes en otro estado miembro de la Unión Europea ¿este dónde era? ¿de dónde? de Guinea Conagri ¿no? por ahora no cumple o por establecimiento permanente de dichos residentes situados en otro estado miembro de la Unión Europea imaginar lo que nos dice aquí es que lo que haga es que sus intereses se paguen a una establecimiento permanente que tenga la empresa de esta Tropilsa en Alemania en Francia pero tampoco sea el caso ese ¿no? ¿sí o no? en principio tampoco sea ese caso ¿se podría aplicar la exención? se lo estoy diciendo que no ¿lo veis? porque lo que estaba leyendo es lo del tema de intereses y cánones ¿vale? pero también había otro artículo por ahí de la ley del impuesto de la renta de los residentes que decían que los intereses estaban exentos cuando ¿qué? cuando fueran extranjeros ¿no? ¿no te decía también eso? ¿os acordáis? ¿lo busco? venga lo busco vale artículo 14.1.f te dice los rendimientos de las cuentas cuenta del BBVA de no residentes que se satisfagan a contribuyentes por este impuesto como es el caso van a estar exentas salvo que el pago se realice a un establecimiento permanente situado en territorio español ¿habéis visto? os he puesto el caso de que si se lo paga el establecimiento permanente no iba a estar exento ¿veis? o por las entidades registradas a que se refiere a la normativa de transacciones económicas entonces si yo le pago esos intereses BBVA a la empresa tropilisanguina con ACRI ¿van a estar exentos? sí vale lo primero que tenemos que ver es ¿qué dice el convenio? que todavía no lo hemos visto lo veremos más adelante como no sabemos lo que dice el convenio nos olvidamos nos vamos a lo que dice la ley del impuesto sobre la renta de los residentes en principio tenemos que ver si está sujeto y en caso de que esté sujeto ver si está exento o no exento ¿vale? si está exento nos olvidamos decimos el artículo por el que está exento y hasta luego si no está exento calculamos la base imponible y aplicamos el tipo ¿lo veis? sé que lo estoy haciendo muy sencillo y que es más complicado de lo que parece pero en el fondo es bastante sencillo el pago el pago de la matriz hombre a no sé que Tropils hombre lo que puedes hacer también es que Tropils a Valencia le pague los dividendos en vez de aquí en la Conacri se los pague a la cuenta que tiene abierta en el BVA también se puede hacer así pero al final una vez que saques ese dinero de aquí de España eso va a tributar al 19% si lo dices por intentar evitarlo el 19% no hay manera y luego os pregunto ¿es Tropils a una sociedad residente o no residente de efectos fiscales en España? ¿es residente en España por tener todos esos estalecientos permanentes? en principio hemos dicho que no tiene estalecientos permanentes entonces no residente ¿vale? no se cumplen los requisitos que nos exigiera la list o el impuesto sobre la renta de las personas físicas la segunda dices que la ley de IRPF tropilsa que es una sociedad o una persona física entonces ¿a qué ley nos remitimos? al IS no a la ley del IRPF ojito con eso acordaros que la ley del impuesto sobre la renta de los residentes es tanto para personas físicas como para personas jurídicas ahí la cuestión de todo esto cuidadito con eso sí pero para personas físicas para personas jurídicas está creo que también el 7 o el 8 de la LIS que también lo vimos ¿vale? y te dice ¿tiene establecimiento permanente en España? como hemos visto sí y además hay varios y están cada uno diferenciados porque uno se dedica a hacer estudios el otro se dedica a otra cosa ¿lo veis? entonces como están diferenciados tributan cada uno por su lado ¿sabes? ¿sabes?